Triunfado. De Pedro Calderón de la Barca. Audiolibro 2 de 2. 960 Curase el pecado y pasa la muerte por delante de baptismo y confirma cimbaptismo a quien va. Muerte la muerte de lo horte del hombre. Baptismo a la natural del sentido o la sobrenatural del alma, que yo le libro. Muerte la natural. Baptismo pase, que a esa 965 yo la entrada no resisto. Confirma ac. Ni yo. Muerte mortal me le dejan confirma ciene y baptismo. Hombre a que me quieres, viva sombra, que aún en el sacro distrito 970 de este ALC. Zar no me dejas. Muerte que veas que en él le te sigo porque para no hay cerrado nincs retiro. Hombre a o, no dejarás siquiera 975 que gozara sin peligro la juventud de mis aos en objetos tan distintos como la vida me ofrece. Pero en ellos divertido 980 dar al olvido tu asombro. Vulvela a las espaldas pecado la muerte pone en olvido sin advertir Q. Nto est. N ella y la llama vecinos. Pues no desconfía hasta ver 985 si vuelvo a él o me retiro, retrase hombre a Q de pobladas ciudades, Q de hermosos edificios, Q de diversos comercios, Q de varios ejercicios. 990 el uso de la raza en el divierten, desvanecido mi noble ser de mirarse de tantos aplausos digno. A estos versos baptismo y confirmacín se ponen las manos en los ojos. La muerte hace seas llamando al pecado y él le vuelve a acercarse al hombre por delante de los dos. ¡Acueroica es la majestad! 995 a quinciera sus invictos laureles, aunque comprara sus obsequios a homicidios. ¡Au, en desiguales estados, si bienes y males miro, mil lo que me ofenden los pobres, lo que me agradan los ricos, con la opulencia en sus mesas, donde destilar envidio los... Mbares en las aguas, mil 5 los ntares en los vinos. Pero entre cuantos adornos hay en el mundo exquisitos, ¡acuhermosas son las mujeres! Los milagros son del siglo, mil 10 la menos bella, es tan bella que me arrastra el albedro porque acompa a lo airoso la soledad de lo lindo. Cualquiera se lleva el alma, mil 15 tras ellas voy, más, ¡acu miro! Ve al pecado junto a saacu vuelven tus horrores. Pecado a que vuelvas a ser no hombre a baptismo y confirmación a por cupermits los dos que haya estas puertas rompido. Mil 20 los dos porque para entrar por ellas las has abierto te ese mismo. Hombre a yo abro la puerta al pecado. Los dos, en haberle consentido. Hombre a por eso me hablo. ¿Y los dos mil 25 ya con ceo y sin cario? Los dos a no quieres que te hablemos si has nuestra gracia perdido. Hombre a el bautismo per... Baptismo no, que el car. Ter que te dimos mil 30 fijo se queda en el alma. Confirmac. Pero injuriado, aunque fijo. Hombre hay, infelice gem. Pecado hay, hay, muerte, prevne el filo, que va a llorar, no le des mil 35 lugar para conseguirlo. Muerte no puedo, que a ese ene hay materia que cebe aquel fuego activo, y no ha cumplido el contado ensmero de sus suspiros. Mil 40 pecado no llores, vuelve a correr ese campo de los vicios. Hombre no quiero, sino llorarlos ya que llego a consentirlos, por ver si segunda vez mil 45 con agua también te rindo, porque si aquella primera el hierro me bor, esquivo, ha quien duda que a esta segunda pueda acontecer lo mismo. Mil 50 que puesto que tiene el agua sobre tus fuerzas dominio, hoy de una causa he de ver si dos efectos consigo, una vez porque la abierto mil 55 y otra porque la recibo. Pecado yo también porque segunda vez no suceda lo mismo, arde el hierro cadena porque otra vez fugitivo 1060 huir no puedas, consiguiendo los dos efectos distintos también de una causa yo, tu hierro haciendo temo una vez porque le ato, 1065 pnl una cadena al pie y otra vez porque le imprimo. Huye ahora, hombre mal poder, que es muy grave, es muy prolijo el lazo de esta cadena, a quien se sigue un delirio, 1070 un letargo que amenaza con estimos parasismos mi vida. ¿Mortal estoy, a quien en tanto conflicto remedio pedir? Pecado a quien 1075 quieres, preso en esos grillos que pueda de. ¿Reteile? Sale la penitencia vestido de piel es penitencia yo. Pecado a otro asombro. Muerte a otro prodigio. Pecado triste horror, que en brutaxes hallaces esqueleto vivo, 1080 atmo has de curarle te ese. Penitencia al hombre a no dices que arrepentido lloras aquella soberbia pasada, aquel apetito de las cibias y uveandas, 1085 el deseo de homicidios, el desprecio de los pobres y la envidia de los ricos. Hombre y una y mil veces llorando lo confieso y lo repito. 1090 penitencia pues yo de las ataduras y vínculos que cautivo te tienen, te absuelvo. Cutale la cadena pasa a mi puerta también. Pecado divinos cielos, a cu familia es esta 1095 que a la esposa se previno, toda misteriosa, y tanto, que quita al pecado mismo, primero los heredados, y después los cometidos. 1100 muerte no ese. Pero ese que a tanto asombro, fiera, me irrito y violentamente quiero, sin punto esperar preciso, apagar la llama. Pecado tente. 1105 muerte ax lo evitas. Pecado yo lo evito, que no me est. Bien que muera tras la confesión que hizo. Bautismo ya que por la penitencia, confirmac. Libre otra vez le hemos visto, 1110 bautismo, vuelve a salir del palacio, confirmac. Vuelve a dejar este sitio. Echan los dos al pecado hombre acú. Tomex el gode ver a los dos en favor no. Los dos a nuestra gracia volviste 1115 con haberte arrepentido. Pecado acú importar. Si yo vuelvo a prevaricar su juicio pues perder. Vuestra gracia siempre que él le vuelva a su vicio. 1120 a cuyo efecto, pues ese que est. Su mayor alivio afianzado en la segunda esposa, a quien se previno esta familia y Alc. Zar, 1125 en tantas seas previstos como la primera vio en sombras, lejos y visos, porque a consumar no llegue el matrimonio, que ha ido 1130 por ella, sus bodas, yo sabe salirle al camino por tierra y mar impidiendo el paso. Pues hay quien dijo que soy Urak. N del mar 1135 y de la tierra vestiglo. Base hombre ya que el pecado de acú ahuyentan vuestros designios, admo no ahuyentan la muerte. Baptismo como contra un enemigo 1140 tan dómstico no hay fuerza en nosotros. Confirmac. Preciso es que siempre ande tras ti, sin saber Q. Do los filos de su acero cortar. N 1145 tus alientos. Hombre a luego vivo tan a merced que no tengo seguro instante, pues miro sujeta a un soplo la vida y el alma pendiente a un hilo. 1150 penitencia contra ese susto poder. Ese cobrar fuerzas, tener bros, si al verte debilitado, pides remedio. Hombre espido. Penitencia en necesidad extrema 1155 yo le ofrezco. Hombre y yo le admito. Penitencia y agora, porque confort es del accidente el perdido aliento y. Nimo, yo, como un nico divino, 1160 en tu debilidad tiene comer y beber permito, con que aumentos de la vida cobres. Muerte a queso replico. ¿A quién puede darle manjar 1165 que pueda restituido la vida a aumentarle? Sale la comunin con C. Licio stia comunin yo. Muerte a en Q. Comuninen este pan y vino. Muerte pan y vino no bastante alimento al hombre ha sido. 1170 comunins ha sido, pues, elevado, la comuniene, que es mi oficio, carne y sangre loar. Hombre as lo creo, con ese loarlo. Muerte bueno es que por complacer 1175 al sentido de lodo, abandones todo el resto de sotros cuatro sentidos. Hombre a Q mucho si el lodo lleva mi entendimiento cautivo, 1180 muerte a quinte lo ha dicho. Sale la orden sacerdotal orden la orden sacerdotal se lo ha dicho. Muerte pues, a cupan y vino es este. Orden el pan, el blando roco que yo vi, el cielo en man. 1185 y el vino, el fátil racimo de tierra de promisione, no sin misterio exprimido en la vía del lagar que Isáas nos predijo. 1190 y, en fin, esto es pan de vida. Muerte ha de vida. Ha tiemblo o al horlo. Ah no, a dos veces soy hielo. Puede, a veneno respiro. Un pan, ha de céler a tiemblo. 1195 que ese lo es pan, ha de ir a jimo. Dar, ha con mi aliento me ahogo. Vida, ha con mi voz me aflijo. Si yo, aún. Speed es mi pecho. Soy, a mi vida un basilisco. 1200 muerte que, contra la vida, para ese lo matar vivo. Y, pues de aquella luz veo pulsar los rayos M. S tibios, sin esperar M. S licencia, 1205. Violentamente me animo a ver que aumentos de vida le dan ese pan y vino. Va a embestir con él, penense todos delante, y ella los va apartando hasta llegar al orden sacerdotal hombre valetme todos. Todos a la muerte detente. Muerte mal podres templar mis bros, 1210 que nadie a la muerte impide que a todo humano destino, si con el golpe no llega, no llegue con el aviso. Pasa del bautismo bautismo are y seor. Muerte no responde 1215 a tu voz. Confirmac. A monarca invicto. Muerte ni a la tuya. Pasa de la confirmación penitencia a L. N. Cordero. Comunina padre y rey. Muerte a S. N. no osado. Pasa de los dos orden hombre Dios, pues que dijiste esto es sangre y cuerpo no, 1220 ven a mis voces. Sale el rey reizar, porque a esas palabras 5, en boca del sacerdocio, ve. Is todos q. N pronto asisto. A cua sido esto. Hombre si es dudarlo 1225 por complacerte de orlo, puesto que T. S. no lo ignoras, esto, gran seor, ha sido llegar humilde a tus plantas amparado del bautismo, 1230 confirmaciene, penitencia, y comuniene, peregrino el hombre, huyendo esa fiera. Y, supuesto que a dos visos en esta llama, la vida 1235 de alma y cuerpo significo, que T. S. pusiste en mi mano, para usar a mi alberro de una y otra, aunque conozco q. Nto es tuyo su dominio 1240 y que T. S. puedes quitarla, a de. Retela me anticipo porque goces voluntario lo que pudieras preciso. Mi vida y alma en tus manos, 1245 con mi voluntad resigno. Dale el hacha de findelas de ese, que yo no basto contra enemigo tan poderoso. Y as, de él huyendo, me retiro 1250 este suntuoso alc. Zara leme. Ese tenebroso lindo. Admite, ya que no el don, del don el culto. Va a ser reis admito, porque vean los mortales 1255 que tienen rey tan benigno que toma sobre sus hombros de su vida los conflictos, ansia, y tribulaciones. Y que habindose seguido 1260 que esta resignaciene al sacramento divino de la comuniene, el hombre en vive y yo en él vivo. Y pues ya la humana vida 1265 est. En mi mano y recibo en ella sus propensiones, a la muerte a cua guardas. Pregne el filo contran, que contraeleabas, fiera, prevenido. 1270 muerte sar. Mas hay, infeliz. Que al intentar conseguirlo, de tal suerte me estremezco, me pasmo y me atemorizo, que pienso que tierra y cielo 1275 me est. Enediciendo a lodo. Dentro arma, arma, guerra, guerra. Cajas dentro todos acuestruendo de armas, ¿cu ruido es este? Sale el placer placer al rey volver pesar el que placeraba ido 1280 al convite de tus bodas. Fui el primero al jurasmo y, habiéndole de ti dado claras noticias, me dijo que tal rey no conocá. 1285 de Alpaz al gentilismo el cual, viéndose ocupado en los torpes sacrificios de sus dioses, se excus diciendo, se or, lo mismo. 1290 de suerte que si no son cuatro pobres peregrinos sinceros pescadores, ninguno a escuchar me quiso. Y a ese n no para acú el rencor 1295 de ambos pueblos que, movidos de infame espíritu que sea en sus pechos revestido, en vez de venir alegres, corteses y agradecidos 1300 al aplauso de tus bodas, impedirlas atrevidos intentan, a cuya causa, por tierra y mar los caminos infestan porque no llegue 1305 de matrimonio tan digno la celebridad, diciendo contra ti uno y otro a gritos. Suena la caja dentro arma, arma, guerra, guerra. Rey con los pocos que han venido 1310 a mi voz, les saldrá el paso, pues bastan para que invicto, quitando las asperezas y allanando los caminos, venza los impedimentos 1315 mi esposa de golfos y riscos. Muerte mal poder. S, si yo de parte de tus contrarios me animo a dar auxiliares armas. Y pues que ya el desafo 1320 de los dos que, aplazado desde aquel instante mismo que de humana vida dueo tu misma piedad te hizo, ve. Monos en la batalla. 1325 base rey yo en ella buscarte afirmo pues si yo no te buscará nunca te ese dieras conmigo. El que quiera de vosotros seguirme, c, hace al tivo 1330 la cruz de su espada bien como yo la mamecio, y siga mis pasos. Base todos todos iremos, seor, contigo suena la caja dentro arma, arma, guerra, guerra. 1335 todos aviva nuestro rey invicto. Vanse placer si, como soy el placer, hoy empezar convertido, fuera el ingenio, en quien son pesar y placer continuos, 1340 me atreviera a decir, dando alegrico sentido a estas bodas y a estas guerras, que el tener dos enemigos, uno al oriente mi rey, 1345 pues fue en su oriente caudillo de vasallos revelados, y otro al poniente, pues vimos que es donde la luz fallece donde él le tiene su dominio, 1350 significan las cuestiones, las calumnias y motivos que movieron ambos pueblos para impedir atrevidos bodas de segunda esposa, 1355 y que son la iglesia y Cristo. Pero, aunque fuera el ingenio, no lo dijera si miro que es tan claro el entender lo que es. D.M. Ese el decirlo. 1360 suena la caja yas, volviendo a la lit que ya trabada se ha visto, como placer desde lejos me parece que diviso en el desierto de un monte 1365 por tres veces embestido a mi rey, y por tres veces rechazado el enemigo. Suena la caja mas hay ahí. Que, como pesar, desde M. Ese cerca distingo 1370 que por una doble espa que traidora le ha vendido, le han hecho su prisionero en el ameno recinto de un xerto, en cuya surtida 1375 son tan grandes los martirios que ya que no desmayado, por lo menos fallecido, con el contrario luchando se mira a brazo partido. 1380 valor para verlo no hay ni razene para advertirlo, o placer o pesar sea, pues como pesarlo gimo, y como placer no puedo 1385 ver que en tan mortal conflicto oyendo est. Va a ser placer y salen rey y pecado luchando, sin dejar el hacha que traer. Encendida toda va el rey y pecado pues te miras tan sangrientamente herido que sobre cinco mil llagas son penetrantes las cinco, 1390 rúndete a mi fuerza. ¡Hap! Retanse rey aunque tan fatigado me miro, tomando en mi desaliento este tronco por arrimo, penese en una cruz que hago. En el tablado a ese en el idear puedo. Y pues de 1395 en otro trance venimos a los brazos, vuelve a ellos puesto que, no como mochino es el o como ajeno, que me toques te permito. 1400 luchan los dos y sale la muerte muerte luchando con el pecado el rey est. Si he venido a darle auxiliares armas a pues pero que no me animo a ayudarle. Y puesto que 1405 yo personas no distingo y una humana vida veo, una humana vida quito. Rey al pecado muere a mis manos. Muerte al rey y te ese a las más. Mata la muerte el hacha al mismo tiempo que el rey al pecado y caen los dos quedando en medio la muerte como asombrada, y volviendo los dos con las ansias a querer luchar, se abrazan ambos con la muerte, y ella y el pecado caen a los pies del rey, que se mantendrán. En pie arrimado a la cruz, y suena dentro terremoto de truenos y otros ruidos rey padre no, 1410 a por cume desamparaste. Pecado muerto soy. Muerte cielos divinos, acu jeroglífico es este de vencedor y vencido, en que todo el universo 1415 se estremece a mi homicidio diciendo todos. Uno saque asombro. Otro sacu portento. Otro sacu prodigio. Muerte, cuando a principe y pecado he muerto de un golpe mismo. 1420 rey no tanto que no me quede en mis últimos suspiros, pecado no tanto que no dure en mi postrer para sismo, rey. Nimo para volver 1425 a la lid. Pecado, rencor y bro para volver a la lucha. Los dos muere, pues muero, conmigo. Muerte busc. Dos entre sus ansias, también yo a sus pies me rindo. 1430 Taakina visto ahí, infelice. Que haya valor tan invicto que, muriendo, aun a la muerte destruya. Rey Yaakina ya visto que, cuando al triunfar muriendo, 1435 la vida a la muerte quitó, la vida al hombre restauró. Ah no hay en todo este distrito, viendo que en tal desamparo espinas y flores quío 1440 con mi sangre y que mi cuerpo fallece, quien me dé alivio en que mi cuerpo y mi sangre descansen. Salen los sacramentos todos todos venimos en tu seguimiento. Ordens, 1445 Mas yo a todos me anticipo porque, orden sacerdotal, vea el mundo que recibo yo tu cuerpo y sangre. Rey eres de ese en quien yo los deposito. 1450 Cae en sus brazos desmayado Ordens, mas para tanto peso de socorro necesito, que recibirle y partirle con otros, ser. Mi oficio. Llegada a ayudarme. Llega el bautismo y tínenle entre los dos bautismo yo 1455 partir el peso contigo. Rey es bien que con quien reparta mi cuerpo sea el bautismo, porque no debe sin él llegar nadie a recibirlo. 1460 Y puesto que consumados triunfo y matrimonio miro, siendo el té. Lamo este tronco en quien ahora revalido nuevamente los poderes, 1465 y los contrarios vencidos, poder. Navegar mi esposa segura de sus peligros. Vosotros esos despojos que en esta ley de vencido 1470 traed, para que en la triunfal carroza que la apercibo, fieras sean. Y TS, esposa, ven, para que vean los siglos que en la hoguera de tu fuego 1475 fnix de amor resucitó, pues cuando triunfando muero es cuando triunfando vivo. Llevanle entre baptismo y orden sacerdotal. Y penitencia y comunin llegan a muerte y pecado, y ellos cayendo y levantando, vienen a dar el pecado en brazos de la penitencia y la muerte en brazos de la comunin, que dando la confirmación en medio de los cuatro todos venid donde se. Y los dos de su vitoria testigos. 1480 pecado antes que yo sea trofeo, muerte antes que yo desperdicio, pecado, en mis postreros ahogos, muerte, en mis últimos gemidos, pecado, me sepultar. En el los montes. 1485 muerte, me esconder. En el los abismos. Pecado masayari, cumal me defiendo, muerte masayari, cumal me resisto, pecado, pues tropezando en mis sombras, muerte, pues cayendo en mis delirios, 1490 pecado, no ese en cu brazos fallezco. Muerte, no ese en cu poder expiró. Penitencia a no era fuerza que el pecado viniese a morir rendido en la penitencia. Comunin a no era 1495 venir a morir preciso la muerte en la comuniene, que es de la vida pan vivo. Pecado ahogos, pecado ahogos, a decir vuelvan mis ansias, muerte ahogos, repitan mis gemidos, 1500 los dos, con cielo y tierra, confirmac. Sar. N, diciendo como testigos, en confirmaciene de que yo estos misterios confirmo, dentro, acuasombro. Uno sacu confusiene. 1505 todo sacu portento. Vanse llevando a los dos presos penitencia y comunin, y la confirma sin trasellos. Volviendo el terremoto, sale el hombre como despavorido. Hombre a cu prodigio es el que me saca, cielos, hoy de un abismo a otro abismo. Huyendo de aquella fiera el seno M. Ese escondido 1510 me sepult, de ese Alc. Zar, cuando al esc. Dalo y ruido que hay en todo el universo, confuso y despavorido salgo a la luz que no encuentro. 1515 pero, cumuchos y miro a media tarde expirando al sol entre oscuros visos, amortiguados a rayos y ensangrentados a giros. 1520 agonizando la luna, aún de sus siempre mendigos resplandores, brilla escasa y tanto que ha parecido que el sol y ella hechos pedazos, 1525 bien como espejos partidos, se han desatado en menores astros, corriendo a su arbitrio, crinadas aves de fuego, por negros campos de vidro, 1530 las tropas de las estrellas, las escuadras de los signos. Estremecida la tierra, caducan montes y riscos, titubean las ciudades, 1535 delirán los edificios, R. Esgase el velo del templo, chocan las piedras y esquivos los monumentos, arrojan descad. Veresfros 1540 que, sin asombro de muertos, son admiraciene de vivos. El mar, escamado monstruo, sin freno, rienda ni avisos acude sobre las nupes 1545 los desmelenados rizos de su mal peinada grea, siendo azote cristalino de una nave que entre otras naufraga, vence el conflito 1550 de la hídrica borrasca que en vano sorberla quiso. Pues a tres horas de eclipse apenas han sucedido tres auroras de bonanza 1555 cuando, el sol claro y tranquilo el mar, restituye a tanto amenazado peligro alegre paz, que serena aires, nubes, golfos, ros, 1560 iluminando las sombras de los M. S. Profundos limbos. Aquindir. ¿Cuál es esto? Sale el placer placer a Aquin le ha de tocar el decirlo sino al placer. Esto es 1565 que nuestro gran re invicto, despusqué muerte y pecado triunf, de sus enemigos y, muerta la muerte, pudo partir muerto y volver vivo, 1570 para su segunda esposa, habiendo, como antes dijo, quitado las asperezas y allanado los caminos, a recibirla en triunfal 1575 carro sale al puerto mismo. A cuya vista, la pena vuelta en aplausos festivos, de tierra y mar se responden las salvas de sacros himnos, 1580 que en dulces epitaláneos dicen en coros distintos. Hombre ha dicho soy yo, pues resulta su triunfo en provecho no. Da vuelta la nave y viene sentada en la popa la esposa, el matrimonio en la proa, y en los costados la tropa de msica de un coro. A este tiempo da vuelta también el carro y viene sentado en su trono el rey, a sus pies muerte y pecado, y en el dem. Ese espacio los sacramentos, que formar. N otro coro coro 1 a a del mar. Coro 2 a a de la tierra. 1585 coro 1 a cunabe es esa. Coro 2 esta es, pues trae la perla preciosa, la nave del mercader. Coro 1 a cuventura. Coro 2 a cuplacer. Dan vuelta cantando nave y carro. Coro 1 a buen veaje, coro 2 a buen pasaje, 1590 a ambos coros, la tierra y el cielo o alegres la den. Coro 1 y venga con bien, coro 2 y venga con bien, ambos coros, pues que nuestros puertos viene a enriquecer. Matrimonio a su coro ya que os saluda la tierra, a su salva responded. 1595 muerte a a y de quien, muerta, a ese ene lo escucha. Pecado a a y de quien, muerto, a ese ene lo ve. Coro 2 a a de la tierra. Coro 1 a a del mar. Coro 2 a cu triunfo es ese. Coro 1 este es, pues al vendedor aclama, 1600 el carro que vio Ezequiel. Coro 2 a cuventura. Coro 1 a cuplacer. Coro 2 a buen veaje, coro 1 a buen pasaje, todos, el mar y la tierra alegres le den. Coro 2 y venga con bien, coro 1 y venga con bien, 1605 todos, pues que nuestros mares viene a enriquecer. Rey Ao, T.S., nave que, herida de la tormenta aerada, te has visto zozobrada pero no sumergida, 1610 cuando en vez de cristales sulcaste sobre el quiros corales. Esposa Ao, T.S., triunfo eminente, que, a pesar de los hados, astros son los sagrados 1615 laureles de tu frente, tan verdes siempre y bellos que se deslumbra el mismo sol en ellos. Rey Asalve. Y de esta campa a que el espero corona, 1620 por quien feliz blasona ser espería o spa, pisa la hermosa esfera que, ufana, por su reina te venera. Esposa Asalve. Y estos cristales 1625 que de Alemania la alta el crespo hielo esmalta, goza como leales feudos, en que te ofrece venturosa una esclava, con tú lo de esposa. 1630 Rey Ven a mis dulces brazos, coronar. Esté en ellos. Esposa Águila de mil cuellos, para otros tantos lazos, quisiera ser. Matrimonio a la esposa pues ya haces, la guerra, 1635 Conmigo Ven. Unos al mar, al mar. Otros a tierra, a tierra. Placer vuelva la alegre salva de tierra y mar a saludar al alba. Con salva de Chirimash y Mshika, bajan todos al tablado trayendo como prisiones, la penitencia al pecado y la comunión a la muerte Mshika a A del mar. A de la tierra. ¿Acu nave es esa? Esta es, 1640 pues trae la perla preciosa, la nave del mercader. A de la tierra. A del mar. ¿Acu triunfo es ese? Este es, pues al vendedor aclama, 1645 el carro que vio Ezequiel. Acu ventura. Acu placer. Etcétera. Rey feliz es mi fortuna, inmensos mis placeres, que toda hermosa eres, 1650 no hay en ti mancha alguna. Llega a mis brazos, llega, tu vista, como el sol, deslumbra y ciega. Esposa mi estrella nunca errante, puerto me da dichoso. 1655 todo es gal. N mi esposo, todo es amor mi amante, feliz quien se corona en los templados climas de su zona. Rey aunque llego a tus ojos 1660 vencedor, no lo he sido hasta haberte ofrecido de la lid los despojos. Llegad, llegan como nini penitencia poniendo a sus pies muerte y pecado porque su planta 1665 septiembre. Is que fue la que a los dos quebranta la cerviz, pues en nombre suyo fue el noble empeo de haberme yo hecho dueo de la vida del hombre a la esposa que también a tus pies libres se mira. 1670 postrados los dos a sus pies y el hombre en medio de los dos, la besa la mano, hincada la rodilla y van llegando todos hombre acueme. Ese alto favor. Pecado acuorror. Muerte acuira. Baptismo yo de la fe testigo soy con que te esperamos. Confirmac. Tan conformes estamos 1675 que yo lo mismo que él le confirmo y digo. Penitencia sea en ti nuestra salud muy bienvenida, orden, nuestro bien, matrimonio, nuestra paz, comunin, y nuestra vida. Esposa a todos me dad los brazos ya que por altos modos a ser alma de todos 1680 vengo, pues estos lazos, a imitación de vides y laureles, me acreditan piados aún y n de fieles. Rey Aquelalc. Zar fuerte tu templo es, tu palacio, 1685 y aunque alcaide en su espacio es le en el que se advierte, en sus entras quiero que veas que son de C. Dido Cordero. Brese el carro del palacio y bese en él un le ene en pie sobre un altar, el cual, abrindose en dos mitades, tiene dentro un cordero esposa a aquella fortaleza 1690 que en los golfos ha sido de mis. Guilas Nido, también en su fiereza ver. S.T.S. que por alma suya asoma sinceridad de C. Dida Paloma. 1695 brese el carro del peasco y bese en él una. Guila Imperial que abrindose en dos mitades tiene dentro una paloma placer pues y el. Guila Bella y el le ene altivo y fiero en paloma y cordero trueca la buena estrella del hombre, cuando unida 1700 de ambas la majestad salvan la vida, la música prosiga que le llan, primero, y el placer lisonjero, 1705 para acabar con lo que empieza, diga. Venid, mortales, venid msica y ele venid, mortales, venid, si queréis no serlo y eternos vivir, que acu est. La vida, puesto que est. Acu 1710 quien a muerte y pecado pudo destruir. Pecado acu importar. Que lo diga, supuesto que, como que del hombre con albedero que incline, ya que no fuerce, siempre que vuelva a pecar 1715 a ser mi cautivo vuelve. Rey por eso, para afianzar los mseros accidentes de su flaco ser, Teng. En ese imperial albergue 1720 ándotos que restauren nueva salud. ¿Pecado ha de cu suerte? Penitencia al pecado eso dir yo, pues hoy en cuyos brazos falleces. Como aquel le ene que entra a 1725 de manso cordero tiene jeroglífico divino es de lo humilde y lo fuerte, poder y venid unidad dice. Y porque haberlo llegues 1730 brese el cordero y bese dentro un nio de pas y ene con la cruz a cuestas y dem. Esa insignia es en un canástico aquel el cordero es de Isaac que inocente sin dar un solo valido al sacrificio se ofrece, de suerte que si le ene 1735 en cordero se convierte, cordero en Isaac, que al monte con la lea al hombro asciende, es un bolo de penitencia, cuyo triunfo me compete, 1740 pues el morir el cordero la vida del hombre absuelve. Muerte cuando el cordero su vida salve, mostrar. Que vence la muerte espiritual 1745 mas no la temporal muerte. A no es ley que el que nace muera. Comunins, pero a vivir. Si adviertes que el morir a Q una vez es a vivir para siempre. 1750 muerte agmo. Comunin como la imperial. Gila, que ens contiene sinceridad de paloma, también en su seno adquiere como P. Haro siniel, 1755 dulzura tan excelente que terna vida asegura a quien en gracia la pruebe. Brese la paloma y bese dentro hostia y ce. Lid muerte ao, a tanto asombro, pecado ao, a tanta maravilla, los dos, gima y tiemble. 1760 hombre ao, feliz yo, que herederon a de tan altos bienes. Baptismo ha dicho soy yo, que la puerta primera abre por donde entres. Confirmac. Ah feliz yo, que confirme 1765 misterios tan excelentes. Penitencia al hombre ha dicho soy yo, que a la gracia restitutos placeres. Comunina feliz yo, que pude hacer que su grito se aumente. 1770 orden ha dicho soy yo, que ministro fui para darle y tenerle. Matrimonio ha y feliz yo y dichoso, que un en suave yugo leve a mi rey segunda esposa, 1775 que siglos de siglos reine. Placer y dichoso yo y feliz, si entre los himnos alegres de las repetidas voces que a clamar el triunfo vuelven, 1780 en el nombre de su autor llego a ver que, humilde siempre, merece perder en el auto ya que aplauso no merece, diciendo con todos una vez y mil, 1785 los dos y yo, aunque me pese, haberte decir, todo simsica, que Aku est. La vida, puesto que est. Aku quien a muerte y pecado pudo destruir. Punto honra, en primer lugar, y venera a los dioses inmortales, a cada uno de acuerdo a su rango. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.